Su nombre es Vladimir, igual que el presidente ruso, pero por oponerse al régimen de Vladimir Putin, ha sido condenado a 25 años de cárcel. Su apellido es Karamursa, un hombre que con 41 años tendrá que purgar una condena de 25 años. Se ha confirmado esto el 17 de abril, lo que vemos ahora tiene que ver con el gesto solidario de los miembros del Consejo de Europa, que es el principal organismo de control de los derechos humanos de ese continente, a propósito de ser solidarios con esta determinación de la justicia rusa, que lo ha encontrado a Vladimir Karamursa como culpable de traición y otros delitos que él ha negado y que entiende son como consecuencia de haberse manifestado varias veces de manera muy fuerte en contra de lo que está haciendo el régimen de Vladimir Putin. Dijo, el condenado prevaleceremos y Rusia será libre porque nosotros también somos rusos y no nos negamos a tener miedo. Este hombre, padre de tres hijos y político de la oposición, que además tiene parzaporte ruso y británico, pasó años hablando en contra del presidente Vladimir Putin y presionó a los gobiernos occidentales para que impusieran sanciones a Rusia y a los rusos por supuestas violaciones a los derechos humanos. Ahora ha sido condenado por la justicia rusa a 25 años de prisión.